de youtube de hoy voy a hacer un vídeo para las gentes que me piden que hay un vídeo quitar las rayas cuando pulimos normalmente cuando pulimos quedan todos los círculos de de la máquina de pulir todos los círculos de estos quedan ahí marcados por esto voy a pulir este cofre lo voy a pulir y le voy a decir cómo borrar todas las rayas voy a empezar primero a lijar para descontaminar todo porque está muy está muy sucio es un cofre que está muy sucio el óxido tierra y todo porque vamos a hacer ese trabajo le puse este papel porque es un cofre que me sobró de un trabajo yo había pensado hacerlo en un carro pero no ahorita no me ha caído en un carro es de este color pero tengo este cofre entonces voy a hacerlo en este cofre este en fin de que el trabajo es exactamente igual hay que limpiarlo primero limpiarlo opacarlo que esté perfectamente apacado y ahí vamos a hacer el proceso por lo regular en los carros negros el proceso es un poquito más difícil más difícil pero cuando alguien quiere que le hagas un trabajo exacto esténita se cobre un poquito más porque en estos trabajos se requiere más material y se requieren varios folios no se requieren más uno se requieren varios folios y varias esponjas porque van a ver para ver que esté exactamente ya libre de tierra y cositas de oxido y ese tipo de cosas que nos vamos a dar cuenta y ya está aquí ya está pareja ah como le repito en el los cuando se pula un carro que es negro son los problemas difíciles más difíciles de pulir, pero ahorita les voy a decir más o menos cuál es el sistema para que lo hagas, no es tan rápido pero ahorita vamos a tratar de hacer el proceso rápido esto solo se requiere un poquito de paciencia y unos buenos materiales aquí estoy completamente opacado ahora vamos a agarrar un poco de polis para empezar a pulir y sacar el primer brillo, porque después de este brillo es cuando aparecen todas las rayas que dejamos con el pulidor vamos a sacar el primer brillo y Y ya está. 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 Esta almohadilla es para hacer el último proceso para todas las rayitas pequeñas. Pero con este tipo de... Con este tipo de pulimento, de polis. Es un polis el más fino que puede haber para borrar todas las rayitas que dejamos con la pulida anterior. Ahorita te vas a dar cuenta cómo se desaparece todo esto. Es despacito, es despacito, pero efectivo. Ahorita vamos a ver. Como te repito, esta es una almohadilla que es de esponja, no es una almohadilla de felpa. Ahorita te vas a dar cuenta. Ahora tenemos que cambiar el disco. Ok. Entonces, como te hacía el comentario. Esta pieza de esponja, es la que vas a usar con este para quitar las últimas rayas. Entonces, si te das cuenta aquí, ya no hay rayas. Hay que darle despacito, despacito, despacito hasta que se borre. Este líquido, este polis es el más fino que hay. Este es el más fino que hay para quitar todas las últimas rayas. Pero hay que darle despacito, despacito hasta que desaparecen los círculos. Mira, como puedes ver aquí, aquí ya no hay ningún círculo. ¿Por qué? Porque este polis es el más fino. Con el polis, el otro, el que usé, este que tengo aquí, sí te van a quedar rayas. ¿Por qué? Porque es un polis más grueso. Es un polis más grueso. Esto es para que lo uses en carros nuevos, no en carros viejos. Yo hace poco hice con un carro viejo porque pues no tiene sentido meterle un material tan caro. Pero ese es el sistema. Los polis primero con el que es de trabajo pesado, rayas más, el material más pesado. Y lo metes este que es el último con esta esponja. Como te repito, o sea, no es, no, no conviene mucho hacer un video así con carros viejos porque este material es caro. Este material lo usas así por ver, para trabajos muy, muy finos. Y puedes ver, mira. Aquí no hay ninguna, ninguna marca. Ok, repito. Primero vas a usar el trabajo pesado y lo vas a usar este. Limpias todo perfectamente. Y luego ya pasas un trapo y ahí te queda. Ya después puedes meter la cera. Pero mira, ahí ya no hay, no hay marcas de nada. Esto lo hice con este, con esta pieza. Porque esta es una pieza que no sirve. Es una pieza que tenía ahí arrumbada. Este, pero bueno. Pues ese, ese es la idea. Y para la persona que me pidió el video. De que quería saber cómo quitar las rayas cuando pule. Bueno, recuerden que siempre tienes que usar un trapo pesado y luego este fino. Para quitar las últimas rayas. Yo soy Pepe Mil Profesiones. Suscríbete, comparte. La próxima semana ya es la rifa del, del pulidor que prometí. Del pulidor que prometí. La próxima semana ya es la rifa mediación aproximadamente. Bueno, hasta pronto.